¡Aaaaaaah! Si fue una muy mala idea Perdón Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es ¡Nam, Nam Extravaganza! ¡Yeah! Bienvenidos a esta emisión de Nam, Nam Extravaganza Donde todo se trata de tragar y platicar Nos encontramos en el mero corazón de Fox Sports Porque el día de hoy tuvimos una invitada bastante especial Ella es comentarista deportiva, periodista deportiva, activista Fue campeón nacional de karate, escribe para el New York Times ¡Un fuerte aplauso para Mario John Raimers! ¿Cómo te va? Digo, ya nos saludamos antes Pero qué felicidad Siempre es muy raro la saludada antes Pero yo te quiero abrazar Estoy muy feliz de estar aquí Este es tu entorno Este es mi entorno Aquí tú te mueves como en tu casa Si un día dices, hey, al chile me quiero quedar a dormir ¿Puedes hacerlo? Nunca lo he intentado Nunca lo has intentado porque qué horror Te espanto Pero decías todas las cosas que hago Podría vender tamales también aquí afuera Que vengas a hacer un ñam, ñam de mi puesto de tamales Me da mucha gracia que en cámara eres como otro personaje Muy derechita, sí Muy derechita ¿Cómo comenta Marion? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Central Fox Mucha información en esta jornada Tenemos a Richie O'Farrill Campeón nacional de levantamiento de tarro Y de tragadera de torta ¿Nos puedes dar por favor un tour por aquí? Mientras que la gente vea Que eres esa persona súper agradable Que echa muy buen desmadre Qué bueno Porque ya generalmente para mucha gente soy La terminasi horrorosa Que va a llevar los penes a la licuadora Y pues no O sí Estamos en el set que se usa para la Champions Para la última palabra Están remodelando aquí Estamos remodelando No piensen que el corte es un relajo ¿Dónde grabas? Acá, acá, acá Pero ahí te están grabando ahí Ah, están en un corte Aquí es donde normalmente te sientas Y das la información Ahí es donde normalmente me siento Donde está el señor Oscar Guzmán Es donde me siento Y acá se hace tu programa Se hace NET Donde yo tengo una sección de portología No se lo pierdan lunes y jueves Nunca es tarde Ahora están en un corte Supongo que van a volver con Anthony Davis a los Lakers Se la pelican los Lakers Se la pelican los Lakers ¿Cómo se desarrolla la voz de periodista deportivo? Anthony Davis ¿Qué manera de desarrollarse entre los Lakers y los Pelicans? Es una gran pregunta ¿Quién dijo que teníamos que hablar así de ridículos? No sé ¿Cómo es? Se ha caído la telenovela entre Anthony Davis y los Lakers Y es que el jugador de los Pelicans No ha podido conseguir su transferencia A la escuadra de los Angelinos Luego de que LeBron James buscara hacerse de sus servicios Necesito un texto Sí, sí, no, no, muy bien Pero por lo que dices, pobre güey Los Pelicans no es como un equipo muy destacado en la NBA, ¿verdad? Como dijo Oscar Guzmán La Pelicans los Lakers Es de tío, güey Bien, pues vayamos Vamos, vamos, vamos Entonces, esta es tu área de trabajo desde hace 13 años Esta es mi área de trabajo, pero no siempre estuvimos aquí Antes estábamos en MBS Después pasamos a PSTV Y ya finalmente llegamos aquí Hace 8 años De ascendencia alemana Por eso no es Reimers Es Reimers Reimers, sí Reimers Bien, pues ya acabaste tú de trabajar aquí Ya Ya no tienes nada más que hacer No Pues vamos a echar unas salchichas alemanas Me parece perfecto Mientras tanto, alguien europeo también Briefeanos un poco, Fanny Sobre las salchichas alemanas y la cerveza Esta tradición alemana Cerreza y salchicha alemana Esta deliciosa combinación es típica de la comida alemana Una hermosa costumbre de la Europa occidental Comer embutidos y ponerse hasta el cup de borracho La comida alemana cuenta con muchas variaciones Y deliciosos platillos Pero al igual que Zagy Es famosa por su salchicha Sorry, not sorry Las salchichas son embutidos Hechos a base de carne molida Que aprovechan partes del animal Como grasa, sangre, viseras y piel Pueden ser de puerco, pollo, rezo o pavo Pero en su mayoría se utilizan los retazos del animal ya mencionados Además de un 80% de puerco Así que la próxima vez que te dé asco comer viseras Recuerda que las has comido desde pequeño en tus hot dogs Cerdo desinformado Traga embutidos Sí, una parte que olvidé comentar Es que cuando no eres talento de Fox Sports No te dejan estacionar en Fox Sports Sino en el valet parking del hotel que está al lado ¿Verdad? Sí Te tengo una sorpresa bien chida O sea, no es para ti Yo pensé que me iba a subir al coche de un desconocido ¿Qué está pasando? Nunca he visto en deportología Richie sin playera Esta es la prueba oficial con la que Alemania fue eliminado de este mundial Tú me quieres seguir cayendo muy bien, ¿verdad? Haces un esfuerzo, cabrón Nomás estoy fregando Vamos, pues Es muy hermosa Es muy hermosa ¿Cómo le haces con ese tema, por cierto? ¿A quién le ibas en el México-Alemania? A México, obvio ¿Cuántos deportistas has entrevistado? ¿Deportistas, exdeportistas, tienes un cálculo de cuántos habrás hecho? O sea, hay que catalogar qué consideramos como ese tipo de entrevista Sentarte con el personaje, mano a mano, todo, tal O entrevistar con un programa vía telefónica O un chacaleo, ¿no? ¿Cómo creas esa conexión? Con un güey de dos metros que creció en Atlanta y no te conoce Pues primero lo que tienes que hacer es prepararte Tienes que conocer un poco la historia de la persona Saber de dónde viene, qué ha hecho, ¿no? O sea, no hay nada peor que un entrevistador que hace una pregunta Que no tiene nada que ver y que el otro te tiene que corregir ¿Te gustan tacos? Sí ¿Te gustan? ¿Cómo te sientes en México? ¿Cómo te sientes en México sobre el juego? ¿Tienes probado tequila? ¿Es penal o no penal? Es como vato Ya estamos en el Niebelungengarten, que como bien lo dices, es restaurante alemán ¿Este tú lo conoces mejor que yo? Un poquito, conozco muy bien la panadería de abajo Yo crecí comiendo pan de esa panadería, Maesterbach, no se la pierdan Oye, te tengo algo Porque siempre se puede ser un poquito más alemán No puede venir más alemán Traigo la Adidas, que es marca alemana Sí Y traigo tenis Puma, que también son alemanes Muy bien, Adidas también alemán Muy bien ¿Tú sabes que eran hermanos y se odiaban a muerte? Sí, correcto Literalmente a muerte A muerte El primero que me lo hice fue Rudolf, el de Puma Y cuando a Adi le preguntaron como ¿Qué opinas de la muerte de Rudolf? ¿No podría sentirme mejor? Algo así Vengo súper alemán, ahora sí Me encanta Gracias, Marion Vamos Entremos ¿Qué va a hacer? A ver Salchicha lo loco Pero quiero que lo leas en alemán Pastel de ternera Fleischkäse 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 La salchicha Thuringer asada en alemán es No, esto está muy complicado ¿Esta cuál es? Ein paar Thüringer Bratwürste El Bratwürste, ¿qué significa? ¿Asada? Sí, salchicha asada ¿Cómo se pronuncia esta B chistosa? Yo la ubico como B chistosa En realidad es una doble S ¿Esto? Ajá O sea, no se lea como Weiburnust No, Weiswurst Weiswurst Exacto Bien, pues pidamos todas En lo que llega a la comida Ya nos platicaste de varios clichés alemanes Nos estás enseñando de deporte De cultura alemana Te propongo algo más de la cultura alemana Que es este reto de fondeado de chela ¿O eso es más de cultura mexa? Yo creo que es como de cultura ringa, ¿no? Como de Dushy Es así de YouTube, let's go to Oktoberfest Es así de crazy at Cabo San Lucas, bro Ajá, exacto Te reto Creo que voy a perder, pero bueno Mi Pepsi A ver Sería como la primera vez que ganara yo en algo en Yum Yum Lo cual está bien Porque siempre he perdido en todo No, sería súper de oso, wey Y Jota es la primera vez que pierde Ok Prost 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 Esto no es tan alemán Ya no puedo Te voy a ganar, Marion Te estoy derrotando Te estoy derrotando como México-Alemania ¿Cómo lidian con tanto gas? ¿Me estás dejando a ganar, va? No Estoy clavadísimo en la competencia No es mentira, ese me regresó un chirrio O sea, si hubiera tenido la boca abierta Te lo tragaste Queda claro que gané yo, ¿no? O sea, porque no la estoy pasando tan mal Gané pero no gané nada O sea, solo me siento gringo en los cabos Voy a estar dormido en una maca al rato ¡Qué pesado! El tubo asqueroso fue la peor idea que has tenido en Yum Yum Sí, sí fue una muy mala idea Perdón Perdón Ok, pegamos unas normales y ya esperemos a caer en la comida ¿Las puedes distinguir o no eres tan...? Más o menos Esta sé que es una Weisswurst Esta puede ser una Bratwurst Hay otra que es una Bokwurst Y este es un Peperami, este lo venden en el super en su camisería de confianza Es tu lunch Dile a la gente lo que te tomaste antes de comer Dile a la gente En Riopan te seguimos buscando como patrocinador Contéstanos las llamadas ¿De dónde surge estas ganas de entrar primero al deporte? Porque natación, tenis, fútbol He visto tus fotos de cuando jugabas fútbol de morrilla Campeona nacional de karate ¿De dónde surge todo este amor al deporte? Y sobre todo luego convertirlo en tu trabajo No convertirte en el wey de, ah, sí, yo pido todos los deportes Es que no corren y así todo gordo Pues mira, mi mamá es una mujer brillante Pero en algún punto, cuando yo estaba muy chiquita Me incentivó mucho a practicar deporte Fui a una escuela en la que se practicaba mucho deporte Entonces era la regla de, practica deporte por lo menos una vez a la semana Lo que tú quieras, pero tienes que hacer una actividad física Yo ahora que lo pienso, digo, seguro una morrita insoportable Y era como de, hay que llevar a esta chava a correr, wey, porque... Como que me lo inventó tu mamá para ti, no, mija Es muy importante que te largues de la casa porque no te estás quieta Exacto Exacto Mamá, gracias Pero sé que suena como muy cursi, pero de mis mejores amigas Vienen de la práctica deportiva Y ya después me fui a estudiar Historia del Arte y Fotografía Volví, empecé a estudiar Comunicación Choqué mi coche ¿Qué tanto influía el choque del coche en el cambio de dirección de vida? ¿Por qué? Porque en esta ciudad, como güera privilegiada, es de repente complicado pensar en una manera de transportarse sin auto Y mi papá me dijo, pues, ponte las pilas Entonces, busqué trabajo Ah, yo gasté tu coche y fue como, mija, no te vamos a comprar otro coche Haz lo que quieras Ya te fregaste Sí, muy alemán Muy alemán, exacto Exactamente Y entré a Fox ¿Pero cómo entraste? Estaban haciendo castings Estaban buscando una conductora de noticiario Yo fui a hacer un casting, me fue pésimo, o sea, lo hice fatal, pero yo medio sabía hacer radio y demás Jorge Pinzón, que fue mi primer jefe, vio algo en mí, o sea, me dijo, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, necesitamos a alguien que subtitule conferencias de prensa de futbolistas ¿Cuántos idiomas hablas? Cuatro ¿Qué? A ver, español, inglés, alemán E italiano ¿Italiano? Una piccola porción, edízale Voy a estar aquí practicando mi italiano No, para mi italiano No, para mi italiano, para chavucosí México se va No, no, no Una piccola porción de mi cerveza Una piccola porción de mi birra Sí, sí Bueno, volví, empecé a trabajar en eso Y poco a poco, dije, bueno, a ver No me sé la alineación de Tampico, Madero, ni del Atlante Pero sé cómo funciona el deporte porque yo lo practiqué Es una cosa que siento muy cercana a mí Y ahí seguí ¿Y cómo creció el amor para ahora estar esta mujer clavada que desentelida? Es como, ok, no le voy a debatir nada Porque claramente sabe mucho más que yo No, en realidad tuve una maestra extraordinaria en la carrera Que me hizo entender como la valía del periodismo La valía de lo que es esta profesión que es maravillosa Entonces decidí irme a estudiar una maestría Fui a estudiar en Argentina Hice una maestría en periodismo Y que te dan tu premio ahí Sí 2012 Amiga ¿Cómo estuvo eso? O sea, yo seguía trabajando en Fox Y estudié una maestría en periodismo en el diario La Nación Es uno de los diarios más viejos de Argentina Argentina es un país de periódicos No es un país tanto de televisión Entonces, para mí también fue como importante Y sobre todo de argentinos Pero boludo, vos me estás cargando Loco, pará Fue para mí una experiencia muy linda Como volver a las bases de lo que yo hago en mi vida diaria O sea, que es La disciplina periodística no cambia Independientemente de las plataformas O sea, lo hagas en YouTube En radio, en tele, en periódico Pues al final el trabajo periodístico es el mismo Pero aprendí como las bases Y después volví Y aquí estoy ¿Ya probaste tu anillo? ¿Alguien es un pico por ahí? Mmm, tiene Creo que es momento de Aprender insultos en alemán con Marion Reimer Básico, básico, básico Scheiße, caca Perdón ¿Qué significa aslo? Aslo Aslo es como ashole Y hay una que me encanta Que te quiero enseñar Los alemanes tienden a juntar muchas palabras De hecho, la palabra más larga del mundo Es en alemán ¿Te la sabes o no? No me la sé de memoria Y es una palabra como de 27 letras Pero esta palabra se llama Fremt Fremt No, no tiene nada que ver con Fremt Ya verás Fremt, arch, acrobat Que significa acróbata de culos ajenos Lo cual es una persona que le gusta tanto dar vueltas por ahí Queriendo caerle bien a otra persona Que es una acróbata de culos ajenos Qué propio insulto Ella es claramente una periodista bastante responsable Bastante admirable Y has decidido tomar un papel feminista bastante pesado Tienes esto que se llama Versus ¿Qué es Versus? Versus es una ONG que fundamos hace dos años Ah, ya va a ser nuestro aniversario Hace dos años Organización no gubernamental Exacto Lo que pretende es que los contenidos en el periodismo de deportes Sean un poco más o un bastante más Inclusivos, equitativos y orientados a una verdadera función periodística No únicamente trabajamos con el periodismo También trabajamos con mucho deporte femenil Te echaste hace poco un tiro en Twitter con fútbol picante Bastante Que yo estoy a favor Que pusieron una jugadora Que aparte la liga femenil va en México apenas cobrando fuerza A Norma Palafox Para que se les pague como se les debe pagar Y sumen una Aquí iban a poner la imagen ¿De qué equipo eres? De las chivas Norma Palafox ¿Qué título le pondrían a esta foto? ¿Qué título le pondrían a esta foto? Y pusieron emojis de bracito Está bien A ver, yo creo que Tenemos que dejar de combatir a las personas Y empezar a combatir a las ideas Creo que todos tenemos un proceso de construirnos Y de deconstruirnos y reconstruirnos Históricamente No únicamente en el deporte O en el periodismo de deporte Las mujeres hemos estado aisladas La liga femenil en México se fundó en 2016 Lo cual significa que llevamos 114 años de atraso En realidad Sí, sí ¿Cuánto dinero se le ha metido al fútbol varonil A lo largo de 114 años Ahora ya 117 ¿Y qué han ganado? ¡Nada! Y las chavas que juegan en la sub-17 Acaban de ganar un subcampeonato Contra una potencia del mundo como es España Perdóname que lo diga con estas palabras Pero la puta madre O sea, ¿quién los tiene que hacer despertar? Es que no generan Pues claro que no generan Porque no hay inversión ¿Cuánto gana una futbolista femenil? Las peor pagadas 3 mil pesos al mes ¿Las mejores pagadas? 30 Hay días que son ya las... Las top ¿Qué te gustaría cambiar tanto en el periodismo deportivo Como en el periodismo en general? En el periodismo deportivo me gustaría Que empezáramos a cuestionarnos ¿Dónde termina la línea del entretenimiento Y dónde empieza la línea del periodismo? Me quito el sombrero ante esa respuesta Es una gran pregunta ¿Y del periodismo en general? Y del periodismo en general Tiene retos muy importantes Las nuevas tecnologías La manera de entender las cosas Pero creo que tenemos que quitarnos las vendas de la cara Y empezar a pensar en que No, el periodismo no es objetivo Pero que nosotros como ciudadanos También tenemos que empezar a hacer nuestra tarea ¿A qué me refiero? No, no está bueno informarte por Twitter No está bueno levantarte en la mañana Y empezar a scrollear Y capaz te metes a un link Pero en realidad solamente lees los titulares Y no estás verdaderamente al tiro de lo que está pasando Baja una app de un periódico que te guste El que tú quieras New York Times, por ejemplo Por ejemplo Ahí estamos O sea, ya sé que es súper de intensa Pero me parece alarmante Y es alarmante Que en un tiempo en el que tenemos Tanto acceso a la información Seamos tan estúpidos para elegirla Sí, a mí se me hace una armada que Salame la Televisa Nos vamos a internet a informar Y te fuiste a internet a desinformar A ese DP Noticias ¿Qué por? No Amiga, date cuenta Calificación de la experiencia ¿Lo dices por tu compañía o lo dices por la comida? No, en general Las salchichas Nibelunga en Garten Bien ¿Qué tan cercano a la experiencia alemana está? Te diría que un 7.5 7.5 Pero el sentimiento, el ambiente, el asunto Un 8 Está muy bueno Yo les voy a dar su nuevezazo Porque nunca había comido tal variación de salchichas Y qué sabroso estuvo Qué buena nuestra vacanza de chamos Y competencia de chelas No lo vuelvo No lo hagan Simplemente no lo hagan No lo hagan en casa Ni sin supervisión de un adulto No lo hagan No lo hagan Prost Salud Marion, ha sido una fantástica invitada Gracias por el tour de Fox Sports Gracias por enseñarnos alemán Gracias por enseñarnos italiano Gracias por enseñarnos de cultura alemana Gracias por darnos este punto de vista del periodismo Gracias por perder la competencia de chelas Qué ganado Qué ganado Qué ganado Qué ganado Algo que quieras agregar Nada, muchas, muchas gracias por invitarme Estoy muy feliz Me encanta este proyecto Y la verdad es que Hacer sentir cómodas a otras personas Es también parte del periodismo Y esta ha sido una entrevista extraordinaria Soy fan Y te quiero y te estimo mucho De verdad Yo te quiero a ti Si te admiraba después de esto Fue como Wow Muchísimas gracias Esto ha sido todo en esta emisión De Ñame Extravaganza Suscríbanse Y esas cosas Acá tenemos ¿Cómo dirías Ñame Extravaganza en alemán? Aunque sea con la pronuncia Ñame Extravaganza Ñame Extravaganza Ya, es que ya está aquí Con el Ñame Extravaganza ¿Por qué hay una manzana aquí? No sé, yo no lo cociné ¿Qué ganado, güey? Ya te respondí varias preguntas